Música 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 Te imagino ya Te loquillo Música Haga los rápido. El diablo, la hacha no tiene cooldown. Ay, este campeón sí me gusta. Déjame ver. Déjame verlo, espérate. Hacha, lanza una hacha que ofrece 300 puntos de daño. Mientras más lejos, oye, mientras más dejo, mientras más lejos, más daño. 5, 4, 3, 2, 1, let the battle begin. Vamos a ver. Ok, ahí es de ahí, ¿eh? Que es el día, pero tú siempre daño. Pero... Pero casi... Otro, me dio cuenta de que estáis en la nada, me... ¡Colombio! ¡Suscríbete! esta como coda con fight, este campeón de las balas donde van? que lo sé, los tienes, aquí están A la estacionada, a la estacionada tiene 2 motas y con 2 maduris. ¿Puedo ver? Bueno, con otro. Que noquillo, papa, que noquillo. Están jugando bien, un maricón. Están jugando bien, ¿eh? ¿O será como yo? Como yo siempre voy bien. Tenemos que ir a la muerte, ¿eh? ¿No? ¿Vas a salir? ¡Vamos! ¿Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 vamos ah cuando se acaba es que todo daño aquí vamos 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 No, no, no. ¡Ahora! 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 ¡Ay, se me ha echado en el cuerpo! ¡Ahora, va a la hora! ¡Ahora, va a la habitación! ¡Ey, diablo! ¡Si, Poco Poguelos! ¡Ahora! No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada Cuidado que esta héroe esta por ahí atrás Yo veo una ahí Por tigre Vamos a ver Caracillo Estamos malo No se puede Caracillo Manja no es Si te hablo de League of Legends no te paro ¿Qué? Que diablo Un vaso No hay nada No hay nada No hay nada Si te hablo de League of Legends no te paro No hay nada No hay nada Oh no No hay nada 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 Vamos a ver ¡Mega! Espera ahí, ¿de aquí dónde está? ¡Mega, este! ¿Dónde tú estás? ¡Sí! ¡Mira ahora! ¡Mira! ¡Mira, este! ¡Sos guapos, pajaritos! ¡El moreno de él! Lenten a la pie, es y tengo la gente. No, no se rato ahí. Voy a ver. No, no. Tengo un caillo. ¡Suscríbete! ¡Eva, espera! ¡Eva, espera! ¡No, no veo que tenga la cintura! ¡Uy, pero vamos a coger la venta! ¡No, no! ¡No las agen! ¡No las agen ahí! ¡Se va a estirar! ¡No, no! ¡Sí! ¡Vamos a coger la carga! ¡Métense en el círculo! ¡Se van a dar mejor partida fácilmente! ¡Vay, bye, cabrón! ¡Mira el ataque! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡Tenemos lo que hicimos! ¡Mmm, People! ¡ Metro! ¡Déjeme la toxieta! ¡Selvino de lo pegue! ¡Mamá! ¡Por qué quem hay montoa en este block?! ¡Mucha musculia! ¡Muchas musculias! el negro se lo han pegado que es la parte, que es bueno que es ese que es un maco maldita perra, te mate pero bueno ahora no me ha dejado tirar la maldita hubo un tío aquí y esto es lo que hace y esto es lo que hace no, no me va no me va voy para allá lo voy a curar corre, corre, corre voy para allá lo voy a curar voy a curar codo, a codo aquí coñe baj ella está tenemos la HP No la díaz, la mejor partido. Aquí. A él. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. A ver, la matita, pero yo vuelvo con otra baila. Dí que no hay chazo. Dí que no hay chazo. Dí que no hay chazo. No hay chazo. Gracias.